Aproximadamente a las 2 de la tarde nos llamaron del semanario y nos avisaron que tenían problemas de acceso al sitio y a la hora de verificar pudimos ver que básicamente lo que había era más conexiones tratando de ver el sitio web que las conexiones que el servidor puede atender en un instante. Inicialmente los medios de comunicación indicaron que era un hackeo del sitio pero en realidad no era un hackeo. Lo que sucedió ayer efectivamente es algo que le puede pasar a cualquier servicio donde la demanda supera la oferta, la capacidad del servicio y por tanto los dispositivos no pueden atender todas estas solicitudes. Es importante aclarar que el día de ayer en la revisión que se realizó no se detectó ni se ha detectado algún tipo de manipulación de código o de contenido dentro del equipo. Lo que nos hace suponer que efectivamente lo que tuvimos fue un exceso de solicitudes al servicio que no pudieron ser atendidas por el equipo. Básicamente por el registro que vimos pudimos determinar que ese número de conexiones llegó cerca de 4 millones y que esas conexiones provenían de muchos lugares, inclusive muchas conexiones también de Costa Rica, pero encontramos ahí algunas cosas un poco extrañas como conexiones desde Rusia que eran excesivas. Entonces básicamente lo que pasó es que esas conexiones excesivas superaron la capacidad del servidor y eso provocó que el servidor se cayera. Esto coincidió el ataque de negación de servicios con la salida de la nueva encuesta que hizo el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, sin embargo nosotros no podemos asegurar que es exactamente por eso. Eso ya se determinará en otras instancias.